Buenas tardes, comunidad de San Bernardo. Nos unimos espiritualmente para participar de estos sagrados misterios. Hoy celebramos el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Los fieles todavía están dispensados de la obligación de atender la misa los domingos. Siguiendo las directivas dadas por la ciudad y las autoridades sanitarias y el obispo, y por la seguridad de los fieles, las siguientes personas deben de quedarse en casa. El que ha sido diagnosticado positivo de COVID y todavía no se ha recuperado completamente. El que muestra síntomas del virus. El que ha estado en contacto con personas que dieron positivo al COVID. El que cuida de personas vulnerables. Ellos, por favor, continúen siguiendo nuestras misas por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Quienes atendemos la misa, debemos de observar los seis pies de distancia social. Usar una máscara facial en todo momento, excepto para la sagrada comunión. Por favor, use desinfectante antes y después de venir a la iglesia. La colecta no se pasará durante la misa, pero van a encontrar canastas de colecta en las puertas de entrada y salida de la iglesia para los que quieren depositar su sobre. También lo pueden hacer online o por correo regular. Al final de la misa recibirán instrucciones de cómo salir de la iglesia por banca. Esta misa se ofrece por Armando Aldana. Queridos hermanos en Cristo, en esta asamblea litúrgica celebramos a Cristo vivo, presente en medio de nosotros, por medio de su palabra y por la santa comunión que nos une a formar parte del reino de Dios. En un momento de silencio, preparémonos para dar principio a esta santa eucaristía. Nos ponemos de pie para recibir la procesión. la iglesia de Jesucristo. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad del mundo Estén firmemente anclados nuestros corazones Donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Podemos sentarnos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todos los fieles Lectura del libro del profeta Isaias Esto dice el Señor Asenna, mayordomo de palacio Te echaré de tu puesto Y te despediré de tu cargo Aquel mismo día Llamaré a mi siervo A Eliasien El hijo de Elisías Le vestiré tu cúnica Le ceñiré tu banda Le traspasaré tus poderes Será un padre de los habitantes de Jerusalén Y para la casa de su edad Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro Lo que él abra Nadie lo cerrará Lo que él cierre Nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en un muro firme Y será Un trono de gloria Para la casa de su padre Palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡キerminos! Se lo sucio Steel y a todo el centro Y a todo el centro akedos en la obra de tus manos De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles y adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, mi Señor, me ha desesperado. Señor, te complace el Señor en los humildes y rechaza al enreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, mi Señor, me ha desesperado. No me abandones, no me abandones. Amén. Caminemos en la sabiduría del Señor para dar gloria a Dios mediante nuestras acciones. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos ¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Todos, con un mismo ideal cristiano, caminamos en comunión con la Iglesia de Cristo. Escuchemos el Santo Evangelio. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El Evangelio de este fin de semana nos llama a meditar acerca de la Iglesia y del Papa. Comienza el Evangelio diciendo que Cristo les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después les dice a los discípulos, ¿Y ustedes qué piensan? Cristo hizo dos preguntas. ¿Quién dice la gente? ¿Y ustedes qué piensan? Y después a nosotros. Imaginemos nosotros. ¿Cómo creemos en Cristo? ¿Realmente creemos que Él es Dios Todopoderoso? ¿Confiamos en Él? ¿Ponemos nuestras preocupaciones que Él es Dios? Entonces Cristo me pregunta a mí, personalmente, ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Crees realmente que soy Dios? Entonces, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro tomó la palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dice, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, tú eres Kefas, tú eres Roca. Esa palabra no existía antes. Entonces, yo a mi amigo Jaime vengo y le digo, Jaime, ahora te llamarás Ventana. ¿Alguna vez escucharon a alguien que se llame Ventana? No. Bueno, Cristo le puso un nombre nuevo que no existía antes. Tú eres Kefas, Roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es muy importante y se lo tienen que grabar en el corazón. Cristo no dijo, edificaré una iglesia, una entre muchas. o no edificaré la iglesia, sino mi. Dijo, mi. Es un adjetivo posesión. Mis zapatos, mi ropa, mi carro, mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y Cristo es Dios. La iglesia de Jesucristo está sobre la roca de Pedro. Pedro puede ser un pecador. Incluso puede que no se salve si no se porta bien. pero él es en quien está la iglesia de Cristo. Y todo lo que hace y todo lo que él hable en cuestión de fe y de moral es cátedra. No puede fallar. Por eso, por más que uno vea muchos escándalos en la iglesia no debe irse de la iglesia. Son los miembros los pecadores. Pero la iglesia fundada por Cristo, mi iglesia, es la iglesia católica. Eso tienen que grabárselo bien. Por más de muchas miserias que uno vea. Dice, la iglesia de Cristo que es Dios está construida sobre la roca de Pedro, el Papa. Luego dirá Cristo, el hombre prudente es aquel que construye su casa sobre roca. Vendrán la lluvia, cayó la lluvia, los vientos, los torrentes y embistieron contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre roca. Más el que construye su casa sobre arena vienen las lluvias, los vientos, los torrentes y dan contra la casa y la casa se cayó. Dice el Evangelio, y la ruina fue muy grande. ¿Qué casa está hablando Cristo? La casa es la iglesia, también es nuestra alma, nuestra fe. ¿Dónde construimos nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar construida en la palabra de Dios y la autoridad de la iglesia. Lo que creemos es en la palabra de Dios que no puede fallar y el magisterio de la iglesia que tampoco puede fallar. El Papa puede fallar si dice mañana va a llover y no llueve. Puede fallar en eso. Son cosas humanas, pero cuando hablan cuestiones de fe y de moral excátedra no puede fallar porque está asistido por el Espíritu Santo y Cristo lo dijo. Si no, uno va contra la palabra de Dios que Cristo lo prometió. por eso nosotros construimos nuestra vida, nuestra fe en la roca. Van a venir vientos, van a venir torrentes, lluvias. Recuerdan la semana pasada Cristo camina sobre el agua y Pedro le dice ¿puedo ir a ti? Sí, ven. Y Pedro empieza a caminar hacia Cristo. y dice el Evangelio cuando miró la violencia del viento y las olas se pensó a hundir. ¿Qué es lo que hizo? Sacó la mirada de Cristo y vio cuán fuerte eran las tentaciones. Bueno, acá lo mismo, la casa sobre roca, van a venir vientos, olas, lluvias, tentaciones, pruebas de la vida son fuertes, las pruebas de la vida no son estupidez, son cosas duras por las que pasa la gente. Y si la fe no está firme, la casa se va a empezar a derrumbar, está en arena. La fe no son feelings, no son sentimientos. sentimientos. La fe está basada en la palabra de Dios, que nosotros aceptamos la palabra de Dios y la autoridad de la Iglesia. A veces lo sentimos, a veces no lo sentimos. La Eucaristía, uno no ve el cuerpo de Cristo y a veces no lo vamos a sentir, pero creo que está el cuerpo de Cristo por la palabra de Dios. No lo siento, pero sé que está, porque lo dijo Dios. Y a Dios yo le creo y también le creo a la Iglesia. La fe a veces es puesta a prueba, pero la fe no está en los feelings, no está en los sentimientos, está en la aceptación de la palabra de Dios, por más que uno lo sienta o no lo sienta. Por eso van a venir tentaciones, tribulaciones y parece que nos vamos a hundir y va a ser sacudida la barca o la casa, pero está en roca, está construida sobre piedra y no se va a caer. Dice Cristo, tres metáforas le promete a Pedro, las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. a ti te daré las llaves del reino de los cielos, por eso están todos los chistes que hablan que Pedro está en la puerta del cielo, que deja entrar y no deja entrar por las llaves. Y tercero, todo lo que haces y deshaces. Las puertas, las puertas del infierno, puertas simboliza fuerza, fuerza. Antiguamente era muy fácil entender eso. Hasta cuatro siglos atrás, todas las ciudades se construían sobre los cerros. ¿Por qué? Porque cuando alguien atacaba hay que tirar las piedras para arriba. y las flechas para arriba. Si es para abajo es muy fácil invadir esa ciudad. Entonces, las ciudades tenían murallas alrededor de unas puertas gigantes, unas puertas enormes que estaban construidas arriba. Entonces, cuando atacaban iban con grandes troncos de árboles y golpeaban contra la puerta para tirarla abajo y entrar en la ciudad. Por eso se le decía la fuerza de la ciudad estaba en la puerta. Tenía que ser muy fuerte la puerta. Entonces, la fuerza del infierno no prevalecerá contra ella. La puerta, la fuerza. Segundo, las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. La llave significa autoridad, autoridad. Como dijimos, las ciudades tenían una puerta gigante que una persona tenía una llave que era así de grande, la cargaba sobre el hombro. Hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan la llave de David que cargaba sobre el hombro que eran enormes. Y las puertas se abrían tempranito a la mañana para que la gente pueda ir a trabajar el campo. Y al atardecer volvía la gente y se cerraban las puertas gigantes. Si uno se quedaba afuera, se quedaba afuera porque era muy grande esa puerta. Y el que cargaba la llave de la puerta de la ciudad tenía la autoridad sobre la ciudad. Por eso vieron cuando viene una persona muy importante y se les da las llaves de la ciudad. Se le entrega la autoridad, las llaves de la ciudad. O cuando el enemigo vencía a la ciudad le daban las llaves de la ciudad. Simboliza la autoridad. Cristo le da la autoridad a Pedro. Las llaves del reino de los cielos. La última metáfora atar y desatar simboliza poder, el poder. Todo es todo en general. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso cuando uno confiesa y queda perdonado el pecado, después uno se muere y va al juicio y le puede decir a Cristo bueno, yo eso lo confesé, ese pecado ya está confesado, fue desatado, ¿no es cierto?, fue perdonado en la tierra. Dice el Papa Pío X, los reinos y los imperios desaparecen, con frecuencia las naciones se destruyen a sí mismas, a pesar de su grande fama, pero la Iglesia, fiel a su propia naturaleza, sin romper jamás el lazo que la une al celestial Esposo, vive hasta hoy como una flor de juventud perenne, sostenida por la fuerza que proviene del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Los hombres poderosos de la tierra la combatieron, ellos han desaparecido, ella sobrevive. La revolución francesa, querían destruir la Iglesia, ahí nacen los mazones, muerte a la infame, así le decían a la Iglesia, la infame. Querían destruir los seminarios, mataron miles de religiosos, pero la Iglesia va a sobrevivir, porque está la promesa de Cristo. Y dámosle a la Santísima Virgen María la gracia de poder ser fiel y morir dentro de la Iglesia. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ante Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, para que guiado por el Espíritu Santo pueda atar y desatar en la tierra y así podamos llegar a reconocer mejor al Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los gobernantes para que con justicia y caridad traigan la paz a sus pueblos, protejan la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural y cultiven los valores tradicionales de la familia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los inmigrantes y refugiados y sus familias para que se vean libres de todo peligro y puedan establecer su vida y su hogar con dignidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros niños en edad escolar para que el Señor los proteja y los cuide y crezcan en conocimiento, sabiduría y amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. por todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal y religiosa para que respondan con alegría y generosidad a su llamada. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han sido afectados por el coronavirus, especialmente por el padre Daniel Campos. También pedimos por los médicos, enfermeras y empleados de salud para que en este penoso camino sientan la compañía de Jesús a su lado. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros fieles difuntos, para que el Señor perdone sus pecados, los acoge en su reino y gocen de él en la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Amén. 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 que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro vida. Amén. Amén. Padeciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. ¡Gracias! 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 por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mis son mía 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 Amén. 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 Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 de Iniciación Crisitana, por favor regístrese en nuestra página web sbdalas.org. Hemos empezado el proyecto de Iniciación Crisitana. Este proyecto se hará en tres fases. Ya hemos recibido dos donaciones, una del Kennedy Foundation por 15 mil dólares y la otra en la página web o en nuestro Facebook. Las donaciones deben hacerse a la parroquia de San Bernardo, anotando que es para el proyecto de Iniciación Crisitana. Venir a misa los domingos. Aunque estamos dispensados de la misa los domingos, debemos de guardar el domingo como día santo. Una manera de hacerlo, la oficina parroquial o también lo puede hacer por internet. Después del canto de salida, daremos instrucciones de cómo salir de la iglesia. de la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa terminado, pueden ir a la iglesia. La Santa MisaSorry Sardegra. Jaseña y Espíritu Santo. Está AUTORIDADO. Ser Patriciano de Saludismo. ¡Viva pollicciono de Dios! Amén. Amén. Amén.